Esto sucedió un 6 de octubre, 1993. Michael Jordan anunció su retiro del baloncesto profesional para convertirse en beisbolista con el apoyo de su padre, quien fallecería tiempo después. Había ganado tres anillos de la Liga de Baloncesto de los Estados Unidos de forma consecutiva. 1997. Nace Omer Enrique Martínez, un futbolista colombiano que juega como defensa central y actualmente milita en Junior de Barranquilla. 2002. El brasileño Ronaldo hace su debut en la Liga Española con el Real Madrid, anotándole dos goles al Alavés en la victoria 4-2 en el Bernabéu. 2016. Con gol de Edwin Cardona al minuto 90, la selección Colombia derrotó 1-0 a Paraguay en Asunción por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018.